Barbie Casa de los Sueños, un tobogán Estamos todos juntos, la diversión nunca termina Sube el ascensor, es hora de bailar La música me encanta, wow, están todos mis amigos Y hay tantas habitaciones para jugar Barbie Casa de los Sueños Con Barbie tú puedes ser lo que quieras ser Barbie Casa de los Sueños